Hola, ¿qué tal? Mi querida Moni, un abrazo para ti y para todos los que conforman tu asociación. El día de hoy ya nos encontramos listos aquí en la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato para llevar a cabo nuestra doceava jornada. No sin antes decirte que estamos con ustedes, decirles que estoy muy orgullosa de todo el trabajo que han realizado. Eres para mí un gran ejemplo y una gran maestra. Te felicito por todo, por todo lo que has hecho, por el camino, por toda la parte legal en la cual sigo aprendiendo de ti. El día de hoy vamos a conmemorar juntos el Día Mundial de la Astromialgia, este 12 de mayo. Como bien compartíamos tú y yo, no es un día de festejo, sino un día de conmemoración, en donde todos los pacientes como tú y como yo estemos aliados para buscar día con día el reconocimiento, la visibilidad de todos y cada uno de los pacientes con fibromialgia. Desde México, de parte mía y de parte del Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, les enviamos un saludo y todo nuestro agradecimiento, éxito en su evento del día de hoy. Lindo día.